Música Pues como decíamos al principio del programa, estamos aquí en el LibreCon Estamos aquí disfrutando la verdad del evento, pero queremos que nos lo cuente y hablar de él Con la gente que realmente lo lleva a cabo, así que tenemos aquí a María de Esle para charlar un poco con ella Y que nos cuente cómo está yendo, cómo ha ido el evento Arrachaldón María Muy buenas tardes, Ñigo Antes de nada, el LibreCon, décima edición, hace ya si no recuerdo mal 12 años que empezó, que ya son muchos ¿Cuáles han sido los objetivos de este año? ¿Qué os habéis fijado para ofrecer al que ha venido a LibreCon? Bueno, había un doble objetivo y es que después de una edición virtual en 2020 Que fue bastante bien y fue felicitada por la administración pública Teníamos como objetivo retomar la presencialidad, volver a las pistas de juego Y poner cara y ojos a la gente del sector Y de hecho, por eso en esta edición no hay ese link a conferencias virtuales Porque queríamos atraer a la gente presencialmente aquí Ese era un objetivo, digamos, organizacional Y el otro objetivo, evidentemente, es el que hemos mantenido en las ediciones anteriores Que es poner en contacto a oferentes de tecnologías con demandantes de tecnologías A la vez que se da a conocer las últimas tendencias tecnológicas en el sector de OpenSoft Tecnologías abiertas Habéis dividido el evento, por un lado, en zonas, pero también en temas Ciberseguridad, computación cuántica Cuéntanos tú misma, ¿cuáles han sido y qué enfoque les queríais dar? Vale, definimos seis verticales Verticales en sí mismas, porque luego hay un tema de formación Que es transversal a las verticales Las verticales son ciber, ciberseguridad Obviamente se impacta a todos los niveles Ahora mismo en cualquier empresa y a nivel personal también O sea, hay continuamente ataques que afectan a la seguridad cibernética de las empresas Otro vertical era Industria 5.0 El X Computing y Inteligencia Artificial Como otra vertical tenemos la innovación abierta Que está muy alineado con la filosofía de ESLE ESLE no es solamente una empresa de software libre, tecnologías abiertas Una asociación de empresas de tecnologías abiertas Sino también es una asociación de empresas abiertas Con mentalidad open Y la innovación abierta es un tema que ya se ha tratado en otras LibreCon Pero queríamos recuperarla también en esta edición La otra vertical es Metaverso Que está muy ahora en boga El que es el Metaverso y a dónde vamos y a dónde nos lleva No sé, si le preguntas a Marta Kerber igual te dice que ya no está tan en boga No, 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 han sido una semana complicada para este tema Pero bueno, hay muchas oportunidades también También hay que saberlas llevar a puerto Y de eso depende también cómo lo lleven las empresas Y sobre todo cómo se canalicen como soluciones reales y tangibles Al final la tecnología por tecnología no tiene un sentido Si no tiene una aplicabilidad Y bueno, esa también es una de las filosofías que queríamos traer en LibreCon 2022 El de mostrar soluciones tecnológicas concretas Aparte de las conferencias tecnológicas que evidentemente hay también Pero presentar soluciones tecnológicas de las empresas que desarrollan soluciones basadas en código abierto Habéis hablado también de transformación digital Transformación digital, por supuesto Ahora mismo es la norma para todos O sea, todos están transformando Ahora todas las empresas tienen un director de transformación digital Una persona responsable de transformación digital Y es clave, es clave para todos los sectores Lo que tiene el software libre como cualquier otra tecnología es la transversalidad Que afecta a prácticamente todos los sectores Ya sean públicos, privados, ciudadanos Entonces Sí, al final es una cuestión en la que todas las empresas Todos se ven afectadas Incluso las administraciones públicas Una de las cuestiones que hemos visto por aquí es representantes de administraciones públicas Contándonos cómo se están transformando Y en concreto hemos tenido el placer En este caso para Saliansear de hablar con Óscar de GIE Que nos ha contado también los nuevos retos que tienen en la administración digital Sí, sí, la verdad que la administración pública es la primera que tiene que llevar a cabo un proceso de transformación digital Porque tiene una repercusión y un impacto brutal O sea, al final es tanto empresas como ciudadanos Está en contacto directo con ellos Entonces creo que lo tienen claro Y prácticamente todas las administraciones públicas del Estado Tienen una estrategia de transformación digital De mayor o menor calado Pero todas tienen claro que tienen que pasar por ahí Otra vertical que no hemos comentado también Que tenemos en esta edición Y esa también es una novedad junto a la de Metaverso Es la computación cuántica Que es otra tecnología Que si bien es cierto que de momento no tiene una aplicabilidad muy tangible en soluciones reales Porque primero que es una tecnología cara Y por eso también hace que las grandes empresas que están metidas en esta tecnología de la cuántica Lo desarrollen con software libre Para abaratar esa tecnología Porque si no sería inaccesible Y aún así es muy cara Sí que es verdad que se prevé que de 5 a 10 años Cambie el mundo tecnológico Tal y como lo conocemos actualmente O sea, en el momento que la cuántica se libere Se prevé que la ciberseguridad tenga que cambiar completamente Porque quedará todo patas arriba Todo será vulnerable Tal y como lo conocemos ahora mismo Y bueno, pues es uno de los temas interesantes también Para ampliar conocimientos Y estar un poco pendiente de esa tendencia Sí, es el gran cambio de paradigma que viene en los próximos 15 o 20 años Eso es, el nuevo efecto 2000 Esperemos que sea como aquel Sí, que no fue para tanto Pero sí que es verdad que esta sí se prevé una revolución De hecho, hay gobiernos como el de Estados Unidos Que están acumulando datos Para que en el momento que la cuántica se libere Poder acceder a esa información Que ahora mismo está codificada y encriptada Y es imposible acceder a ella Entonces, quedarán Si no nos adelantamos Quedarán al descubierto Datos privados Datos públicos E-mails de políticos que se cruzan O sea, realmente Tienen mucha relevancia Hablábamos de administraciones públicas Vemos aquí bastantes empresas Que también han tenido su stand Y están, bueno, enseñando sus tecnologías Pero entiendo que la base del apoyo Es el apoyo público Son las administraciones que apuestan por Librecon Eso es Realmente Librecon no sería viable Si no fuese por el apoyo de la administración pública Tanto Gobierno Vasco con ESPRI Como Ayuntamiento de Bilbao Y por supuesto Diputación Foral de Vizcaya Sin su apoyo No sería posible este evento Evidentemente, o sea, inviable Y se agradece muchísimo Porque no solamente aportan Evidentemente económicamente Que siempre se agradece Sino también que ayudan a conformar Y darle forma a este evento Con sus conocimientos Y sus, pues como con Oscar Que está mañana de panelista En una jornada De ponente en una jornada Pues como con otro tipo de apoyo Para la conceptualización del evento Y la verdad que se agradece mucho Decía las empresas ¿Habéis visto un interés creciente En las empresas En venir y en enseñar Sus tecnologías aquí en Librecon? Ahí ha cambiado bastante Si bien es cierto que Podemos ver igual Menos empresas expositoras Que otros años El número de inscritos Ha sido En los hitos del tiempo A medida que se acercaba el evento Mucho mayor Que otras ediciones ¿Vale? Yo creo que Las empresas Pues El efecto pandemia El efecto estar ausente Pues han buscado Otros canales de comercialización Que igual no es La presencia física Mediante un stand Pero sí Acudir a los eventos Mantener ese networking El contacto El estar en conferencias Como conferenciantes Eso sí que Ha crecido bastante Además Ha habido Ponencias Conferencias De nombres grandes Tuvisteis En la apertura del evento En este caso online A Pau García Milá También ha estado Aquí Chema Alonso Que al final también Son Digamos Grandes referentes Eso es También tenemos a Yaiza Rubio Que esta mañana Con tema metaverso Marisol Menéndez Con innovación abierta La verdad que Hemos tenido el apoyo De muchos conferenciantes De eso De renombre ¿No? Sin hacer de menos al resto Por supuesto Que son De mucha categoría también Y orgullosos también De que Gran parte De los conferenciantes Son del entorno Euskadi Que aquí tenemos Mucho nivel Y orgullosos también De que hemos conseguido Un 30% De mujeres En esos conferenciantes Que para nosotros Era un objetivo Lo hemos alcanzado Y estamos La verdad que estamos Muy satisfechos Por esa parte Que al final La diversidad también Es muy importante En el ámbito tecnológico Porque las diferencias También hacen Que las tecnologías Avancen Eso es Y la visibilidad De la mujer Que hay mujeres Tecnólogas Con muchísima capacidad Y que aportan Muchísimo Al sector Tecnologías En general Y Open En particular Y creo que es importante Visibilizar Ese perfil Para que las generaciones Que vienen Tengan esos Perfiles Objetivos Y bueno Que haya Una mayor Integración De la mujer En el Carreastein Que también Es uno de los objetivos De ESLE Para cuando Para cuando los oyentes Escuchen esto Librecon Habrá terminado Librecon 2022 Pero estáis Ya Imagino Mirando al futuro Viendo cuál va a ser La próxima edición Cuando Dónde también Porque se solían Alternar Sedes ¿Qué planes hay para el futuro? Planes para futuro Pues los planes para futuro Son Sacar conclusiones De esta edición Así a corto plazo Sacar conclusiones Siempre con la intención De mejorar Y de Reinventarnos El Reinventing Openness También que es el Lema de esta edición Para la edición 2024 Librecon Lo organiza Ya ESLE En esta edición Con el apoyo De My Public Inbox Y La siguiente edición Será en 2024 En País Vasco En Euskadi Todavía Ubicación Sin definir Estamos Todavía aquí Presentes Con esta Pero sí Pero hay Intención De continuar Y de Y de Seguir con esta Iniciativa Que me parece Súper interesante Y Creo que es Necesario También Y en este Formato Digamos Cada dos años Sí Sería cada dos años De momento Cada dos años Realmente Tiene un Lleva un esfuerzo Importante Y Para hacerlo bien De momento Consideramos que Cada dos años Es necesario Insuficiente También Así También Se queda El gusanillo Entre el público Para que Sí Que es verdad Que nos hemos planteado En alguna ocasión Hacer Algún evento Más pequeño Intercalado Que sirva un poco De puente Entre una edición Y otra Pero Pero eso está En la mente Todavía No está No está dibujado Vamos a hablar También un poquito De Esle Que lo hemos Mencionado Antes Esle Es una Asociación De empresas De software Libre Es al final Un grupo De empresas Que todas Trabajan con Software Libre Pero que tienen Un objetivo En común ¿No? Eso es El objetivo En común En este caso Es Por un lado Difundir Los beneficios De usar Código abierto Cómo impacta En las empresas Y en las personas Y que haya cada vez Más usuarios Y más demandantes De esas tecnologías Porque realmente Hay un convencimiento De que es la vía O sea Por ejemplo Para administración pública Tiene un impacto Increíble O sea Imagínate Cuántos puestos Cuántos ordenadores Hay en la administración Pública De Euskadi Cuántas licencias Claro Entonces Es que son Estamos hablando De dinero público Sí ¿No? Entonces ese dinero público Desde mi punto de vista Yo soy economista Y desde mi punto de vista Lo que hay que hacer Es optimizar El destino Del dinero público Entonces Que cada año Tengas que renovar licencias Dos mil licencias Tres mil licencias No tiene sentido Y para las empresas Lo mismo O sea Lo que permite El software libre Además Es acelerar esas tecnologías Porque ya partes De una base De Que ya está desarrollado Entonces No tienes que inventar La rueda Cada vez Que pones Que pones un proyecto Entonces es Un acelerador brutal De las tecnologías Y un Tiene un impacto económico Importante Para los usuarios Entonces Que además Que además Vosotros sois Vosotros El conjunto De eso Sois exponentes De que efectivamente Se puede hacer negocio Con el software libre Que una cosa Es el código abierto Y otra cosa Es el valor Que le añadís ¿No? Eso es Al final El modelo de negocio De las empresas Hay diferentes modelos Hay diferentes modelos De negocio Pero hablo Un poco Del que genera Economía ¿Vale? Esto es súper importante Porque Si no generas economía Si no fuese rentable El código abierto Moriría Claro Está claro O sea Tiene que ser rentable ¿Y cómo es rentable? Vale Pues no vendo licencias ¿Pero qué ofrezco? Servicios Servitización ¿Tú no tienes Desarrolladores En tu empresa Que conozcan esta tecnología? Bueno Yo te hago el trabajo Y te vendo No la solución Sino te vendo Mis servicios Un servicio ad hoc A medida Un servicio Que te mantiene en el tiempo Con adaptaciones Con O sea Llave en mano Tienes el proyecto Con servicios Con mantenimiento Con soporte 24-7 Entonces eso es lo que Eso es lo que venden ¿Vale? Entonces Por supuesto Que puede ser un modelo rentable Solo hay que ver Las grandes bestias Del código privativo ¿Qué han hecho? Invertir en empresas De código abierto Y esas no tiran el dinero O sea que por algo es ¿Vale? O sea que De hecho Uno de los grandes cambios Yo te diría Que en los últimos 10 años Ha sido Microsoft Microsoft Yendo hacia el software libre Y apoyando Linux Y poniendo dinero en ello Claro, claro Eso está ¿Dónde van las bestias? Pues Ahí hay negocio O sea que eso lo saben ellos Está claro Que También Aquí hay empresas Solventes Y con negocio Que Y que han tenido Dentro de las empresas De Esle Sí que es verdad Que las propias empresas A nivel individual Si no crecen más No es por falta de demanda Es por falta de profesionales Un tema muy importante Que tratamos también En Librecon Ellos Tienen una demanda creciente Exponencial Y no O sea Cada vez Tienen más clientes Y proyectos más grandes Y las empresas Han ido creciendo Con el techo Que te comentaba Del tema de profesionales Que es un problema En el sector Eso sí que es verdad Tanto en open source Como en Como en Tecnologías En general Y es que Hay más demanda De profesionales Que oferta Y tenemos un espacio Reservado Para todo el tema De gestión De talento Con actividades Eso de Tick Job Con actividades De Code for Jobs Que vamos a montar ahora Un bootcamp Desde Esle Con ellos De Tecnologías abiertas Para formar personas Precisamente Y crear Bolsa de empleo Para que las empresas De Esle Puedan seguir creciendo Como lo han hecho hasta ahora Pues esperemos Que Que así sea Y esperemos Pues que Se sumen más Más Profesionales Entiendo Que hará falta Un poco de todo Que hará falta Analistas Programadores Todo De todo 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 Cualquier perfil Todos Todos los perfiles Soporte Todo No hay paro en el sector O sea Me arriesgo a decirlo Pero es que realmente Hay un robo de perfiles Entre empresas O sea Es una cosa Es que Se Entre Se demanda muchísimo El perfil El perfil Tecnológico Y Es que salen de Las formaciones Ya casi con Con trabajo Mira Ordulis 42 También Como O sea Todas estas iniciativas Que están Fomentando Pues eso La reprogramación Profesional O sea Gente que sale De sectores Destructores De empleo Que son Capaces De con un Bootcamp De tres meses Reprogramarse Profesionalmente En otra En una tecnología Pues gente Estoy hablando Casos Concretos De un Kiosquero Que ha cerrado El kiosco Y se ha hecho Un bootcamp Y trabaja Actualmente En una empresa De IT De software Desarrollando Con una Tecnología concreta Así que es verdad Que luego necesitan Más formación Complementaria Pero bueno Ya por lo menos Tienen la La parte Para arrancar En una En una empresa Y con el respaldo De la misma Pero Pero si Son proyectos Chulos Y De empleabilidad Además También Si Fundamentales Para que Efectivamente A los 40 45 50 años Esas personas Tengan un futuro Laboral Si Si Está claro Está claro No hay No tiene sentido Eso Que Pues que personas Con capacidades Que igual No han estudiado Tecnologías Pero si Tienen una capacidad Mental Tienen una estructura Mental Que les permite Pues eso Absorber Conocimientos Tecnológicos Concretos O sea Lo que comentaba El otro día Pau En el webinar Estudias una carrera Y estudias Mil conceptos Y luego Para la vida profesional Te sirven 200 Centrémonos En los 200 Eso es lo que comentaba Y me parece muy razonable Pues en estos bootcamps Es un poco El objetivo Te centras En una tecnología Concreta En que demandan Las empresas Y que quieren De ti Y luego ya Ya te daremos Los detalles Y ya te daremos Esa caricia extra Que necesitas De formación Un poco también Al estilo De la formación Profesional Formación Orientada al trabajo Y además Formación Que da futuro A las personas Que entran ahí Eso es Pensando yo Donde quiero trabajar Como quiero trabajar Y en que quiero trabajar Bueno pues Me hago una formación Específica para ello Pero incluso Pues eso Pues muy importante Para gente Por ejemplo Mujeres Con responsabilidades Familiares Que al final Sigue siendo una realidad Por mucho que digamos Que no Pues gente Que necesita Incorporarse rápido Al mercado de trabajo Porque tiene que llevar Dinero a casa Gente que Pues eso Tiene una edad Complicada Para encontrar Un puesto de trabajo Pues necesita Formaciones muy concretas Y muy cortas O sea incluso Una formación profesional Ya son dos años Y claro Es Meterte en una formación Profesional con 45 años Sí Tela Puede ser complicado Porque también Hay que estar ahí En el contexto Pues tengo que decirte María Que ha sido un placer Igualmente Estar en Librecon La verdad que lo hemos Disfrutado mucho Y en 2024 Sea donde sea que se haga Esperamos volver Genial Claro que sí Muchísimas gracias Es que ricasco Agur Podcast Videojuegos Seguridad Redes sociales Entrevistas Y actualidad tecnológica Lo tienes todo En www.enredando.net